Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica en el barrio Cañaguata de Valledupar. La víctima fue identificada como Eduardo Luis Orrutia Maestre, de 60 años. No, hasta el momento no sé nada de cómo sucedieron las cosas. Porque yo estaba en el corregimiento de Vadillo Cesar y él se encontraba acá con un hermano mío. Y hasta el momento no sabemos nada, qué pasó, nada, nada. Todos estamos haciendo esa pregunta, qué pasó, porque él se encontraba solo. Simplemente sabemos que una vecina lo escuchó gritando auxilio y llamó, pero hasta ahí. ¿Cuál es el nombre completo del señor? Eduardo Luis Orrutia Maestre. ¿A qué se dedicaba? Él tenía una parcela entre medio de Bosconia y el Copey. ¿Cuántos hijos de él? Dejóse ir. ¿Con quién vivía? Con Fidelina, Montenegro. ¿A qué hora sucedieron los hechos? Eso fue más o menos como de seis a seis y media de la tarde. ¿Qué le dicen los vecinos? Una aseadora vecina nos dijo que había escuchado unos gritos de auxilio. No escuchó más nada, llamó a las autoridades y cuando llegaron las autoridades fue demasiado tarde. ¿Y qué dice? ¿Él salió a arreglar algo en el patio? ¿Había algo? No sabemos. Como estaba solo, no sabemos en el instante si fue que se produjo un corto o él se puso así. No sabemos en realidad qué pudo haber pasado. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.